Muy buenas, bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de Electrofix Hoy les vengo a enseñar como activar la SIM card de AT&T con la GV Pro Vamos con el logo y comencemos con el video Ok mi gente, aquí tenemos lo que es el iPhone XR En la versión 13.3, aquí lo tenemos Versión 13.3 mi gente Ok, ustedes van a insertar la SIM card Vamos a insertar la SIM card Esto es sumamente sencillo mi gente, sumamente sencillo Les voy a explicar cual es el error que están cometiendo mi gente Activa normalmente Ahora van a seleccionar ICC mode mi gente, mirenlo aquí ICC mode Y le dan a aceptar El teléfono va a volver a la pantalla de activación Para activar el método de ICC mode Vamos a calistrar la SIM card Y como ven ahí mi gente, ya está el método de ICC ID mode Ya el personal hotspot le funciona y todo perfecto mi gente Mirenlo ahí, ICC El ICC funcionable es este Vamos a ponerle aquí ICC mode Edit ICC Estamos utilizando este ICC Ok, míralo ahí, este es el ICC que se está usando Se encuentra también en la página mía web También van a encontrar este Bueno mi gente, eso es todo por hoy Eso es lo que les quería enseñar Porque pues había tenido varios problemas Con unos clientitos que me estaban preguntando Pues pues, que cual era el problema Pues aquí les tengo la solución mi gente Ese era el problemita que tenían Que tienen que cambiarlo a ICC mode Si no lo cambian a ICC mode Van a tener problemas con la señal Y con todo lo que, todo No van a recibir llamadas de vez en cuando Siempre cambian a ICC ID mode Ok mi gente, que tengan muy buenas noches